y nada atrás en la flecha porque tengo un día te he dicho si estás sin ánimo volvimos 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 llegó Glendita ¿cómo están? sean bienvenidos etiqueten, comenten la señal está fatal desde Venezuela, Morela ¿cómo estás? bienvenida bienvenidos a todos los que se están conectando etiqueten a sus amigos gracias por sus corazoncitos inviten esta maratón que se inició el día de hoy es con motivo de es un apoyo a una persona que ahorita lo está necesitando ya entonces el apoyo también es de parte nuestra y también de parte de ustedes ¿no? para que nos ayuden hola Rosabel ¿cómo estás? ya para que nos puedan ayudar apoyar sí, se cae en la tarde también cuando quería mirar la transmisión de de Roxanita se me paraba colgando colgando está fatal ya entonces como les decía este es un un evento solidario en apoyo al señor Andrés los moldecitos van a estar en venta los moldes van a estar paquetizados ¿qué quiere decir? somos cuatro manualistas o artesanas de Perú entonces de las cuatro está en un solo paquete un solo grupo no es que te voy a vender el molde de una si de la otra no los cuatro en uno solo que está el de Roxanita que ya se presentó en la tarde el mío el de Catherine Salcedo y el de Berito de Veo Arte la dueña de esta página ya entonces los cuatro moldes está como les dio juntos salen juntos si ustedes desean un solo molde no hay problema veinte soles igual les va a costar ya los cuatro moldes por veinte soles pueden hacerlo enviando al número de Yape o Plin de Diana Valdivia ya de Diana Valdivia ahorita pondrá su número lo vamos a fijar si está Berito por ahí tal vez nos pueda apoyar también ya para poderlo fijar ya entonces terminando yo ya mi transmisión lo paso mi mi moldecito al papelito lo escaneo y se lo mando a Diana ya son cuatro proyectos cuatro más Roxanita ofreció un molde más de obsequio entonces son cinco moldes por veinte soles ya buenas noches Katherine cómo estás entonces pedirles por por favor que nos ayuden a compartir a ver vamos a tratar de fijar no me permite fijar no sé si Berito está por ahí para que lo pueda fijar no me permite fijar no me permite fijar no sé Berito si estás por ahí por favor o Dianita escríbele a Berito y dile que fije el comentario donde está tu número si lo pusiste pero van a venir más comentarios y se va a borrar lo que necesitamos es fijarlo o anclarlo ya avísale a Berito por favor que donde está tu número de IAPE que lo pueda anclar porque no me permite a mí anclar no, no me permite anclar viene acá no, no me permite ya para que esté fijado ahí entonces el proyecto que les tengo preparado al día de hoy espero que les sea de que les guste espero que les guste que lo puedan aprovechar y ahí está pues el número de Jessy Chávez dice me facilita el número whatsapp por favor ahí está dianita dianita respóndele por favor a la señora Jessy Chávez ya las amigas del extranjero que desean adquirir también el pack de moldes el paquetito del paquete de moldes igual se comunican con diana ella les va a proporcionar un número de cuenta ya listo este dianita como te decía es mándale un mensaje a vero mándale un mensaje a vero y dile que lo ancle el número de whatsapp creo que estoy hablando en español que lo ancle porque a mí no me permite anclar ya ya entonces el proyecto que les tengo preparado para el día de hoy es este es este unicornio que está en su globito aerostático miren gracias Maribel Espinosa gracias Maribel Huertas dire Huertas Espinosa gracias Maribel ya este es el proyecto el mío por favor les pido que compartan etiqueten a ver voy a etiquetar voy a empezar a invocar a a las amigas buenas noches Jenny ya muy bien ya ya listo ahorita lo hará a ver estoy invocando a las amigas para que se unan a la transmisión ya listo entonces como les decía el proyecto es este unicornio está completito el unicornio cuerpo cuerpo completo en este globito aerostático yo les recomiendo que cuando trabajen esto está trabajado en número 3 ya en número 13 microporoso número 3 pero yo les sugeriría que lo trabajen en número 4 o peguen dos microporosos de 3 para que les quede más grosito porque pueden ver mira acá si quedó bombeadito acá también bien bombeadito pero el lila y el rosado son más frágiles ya son más frágiles entonces tiende a un poco hundirse ya pero igual está bonito que les parece mi proyecto miren estas flores que le puse acá son flores de tela de cinta que le hemos cortado le hemos trabajado con la máquina que nosotros tenemos entonces vamos a empezar como les dije estas son las piezas para nuestro globo aerostático están cortas en número 3 pero yo les sugiero que lo trabajen en número 4 de preferencia ya yo les sugiero que lo trabajen en número 4 o vamos a bajar o más acá lo puedan hice la sugerencia que me hizo Berito de ponerle una cartulina y le puse una cartulina acá para que tenga mayor resistencia si no voy a trabajar hola este señor esther fonseca ya si es que no voy a trabajar con número 4 o simplemente agarra y pegan dos piezas así del número 3 lo hacen doble y queda ya pues gruesote también pero como yo ya tenía las piezas cortadas entonces ahí nomás le pegué la cartulina vamos a etiquetar a la señora María Esperanza y dice no me avisan para que se conecte gracias Morela entonces acá vamos a trabajar con pegamento de doble contacto donde está mi brocheta ya está bonito si o no está bonito entonces vamos a empezar con el globo ya la carita la carita del unicornio ya está trabajado viene hola Katherine ya la carita del unicornio está trabajado con termoforma es esta termoforma de unicornio que se trabaja con esfera con esfera número 2 gracias Katherine con esfera número 2 esta termoforma ya está trabajada con esta termoforma también vienen estas caritas ya termoformadas también ya pero si desean adquirir la termoforma lo adquieren con con esta señora que está acá ya listo entonces vamos a empezar no te sale compartir que raro Jenny hola Jessica Pomajambo como estás ya listo entonces vamos a empezar mira que bonita de repente le poníamos unas luces y era una lamparita ahí pensando que vamos a hacer Glenda que técnica mira este la Roxanita ha enseñado la unión matando pio la técnica matando pio enseñó a Roxanita hoy día ves algo hemos aprendido el día de hoy siempre se aprende algo siempre se aprende algo ya sabes acá que técnica acá ya nada ya vamos a aprender porque hasta las las flores ya están hechas ya ya están hechas las flores compartan chicas etiqueten ya les dije los moldecitos van a estar en venta paquetizados ya están paquetizados son cuatro más un molde de regalo de parte Roxana son cinco moldes por veinte soles para Perú tú y las amigas del extranjero que desean apoyarnos en esta noble causa hoy por ti mañana por mí está a siete dólares se comunica se comunican con Diana Valdivia ahí está ella ahí en la transmisión Verito por favor ánclale el número el número del yape o de de plin de dianita creo que ya ya lo anclaste sí 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 ya lo bien lo anclaste ya está anclado a ese número se comunican a ese número se comunican para el tema de los moldes entonces pedirles por favor que nos apoyen compartiendo ya ves ya no te salía ves ahora tienes que acordarte cuando matábamos los piojos cuando matábamos los piojos una nueva técnica técnica matando piojos hola Zoraida Belli cómo está y ahora estamos echando el pegamento a toda hola Ana María Díaz cómo está estamos echando el pegamento a todas las piezas de del globo aerostático ya como les mencioné de preferencia trabajen con número cuatro o peguen piezas dobles y si no deseas pegar piezas dobles simplemente le pegas una pieza de cartulina duplex vamos a ver cómo queda pues no si si resulta el experimento siguiendo los consejos del laberito pégale una cartulina entonces le he pegado una cartulina así así he tratado de avanzar lo más que pude pero saben ustedes que siempre se nos pasa algo compartan compartan chica sí pues esperemos que sabe que cruza los dedos y si no ya pepiña ya pues se hundirá va a estar va a estar nuestro globo todo todo desinflado todo aguadito como dicen en mi tierra todo si pucho va a estar mi globo no importa malogrando cuando se aprende ya se va a estar si pucho hola mari ya te estaba extrañando maria te he visto por ahí de compradora compulsiva no puedes con tu genio maria chicas les quería mencionar que el domingo es la tómbola domingo es la todo chapla 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 el domingo tenemos tómbola los morelas los moldes son de venta los moldes son de venta esta maratón es una maratón solidaria porque estamos apoyando a una persona que lo necesita ya por eso se está haciendo esta maratón ya por eso estamos haciendo esta maratón con moldes de venta ya los moldes están paquetizados paquetizados ya son los moldes de Roxanita del proyecto que hizo su niña abeja su niña mariquita ya ha hecho su niña yo que estoy haciendo el globo aerostático del unicornio eh Katherine que se presenta mañana no sé cuál es su proyecto y el deberito la dueña de esta página veo arte que hizo una niñita con las piernitas articulables ella ya lo publicó esos cuatro moldes más uno de regalo que ofreció Roxanita son esos cinco moldes en un solo paquete por 20 soles para las de Perú y siete dólares para las del extranjero hola hola Sandra Celes son cinco moldes por 20 soles si tú deseas solo un molde pongamos solo quiere el proyecto de Berito igualito te va a costar 20 soles así deseas uno nada más porque como vuelvo a repetir están paquetizados es todo o nada todo o nada por eso el precio también es bastante bastante cómodo porque cada una vende su molde 10, 12, 15 soles ¿no? y van a llevar cinco moldes por 20 soles es realmente un precio muy bueno para que ustedes nos puedan apoyar ya entonces pedirles la máxima difusión que nos apoyen las que desean adquirir el molde pues ahí se comunican con Diana Valdivia y está anclado su número ese es su número de celular de YAPI de PLIN ahí se comunican con ella ya y de antemano agradecerles el apoyo agradecerles el apoyo y también pueden también pueden también pueden como les dije apoyarnos compartiendo difundiendo porque este evento es hasta el día sábado chicos son tres días jueves viernes y sábado mañana está Katherine no me recuerdo quién más luego tenemos también dos profesores que son de México entre ellos un varón el profesor Frank Innova Frank y está la profesora Flor Ake Flor Ake que hace girasoles hace flores gracias a los que están apoyando la maratón como estas Mercedes ayúdenos a ayudar chicas es para una noble causa ya entonces vamos a esperar que que ore un poquito mientras nuestra pistolita va calentando mira la carita de nuestro unicornio yo ya la tengo lista ya ya la tengo lista miren ya esta es la esfera número dos que es esta que está previamente ya termoformada la mitad ya está pintado sus ojitos acá le pinté en color turquesa y acá tiene este color que es calypso acá está en turquesa acá está en calypso ya ya la tengo pintadita estas sombras de acá que se ve ahí no creo que se aprecie mucho pero es un color metalizado queda con brillo son de las pinturas metalizadas es este color de la marca arpey en la que yo vendo es pintura metalizado o pintura golden ya ya lo tengo previamente lista preparadita ya para poder trabajar listo entonces vamos a hacer la unión hola marielita vamos a hacer la unión vamos a ver si nos sale la técnica matando piojos celeste rosado lila amarilita a ver si nos sale la técnica matando piojos entonces vamos a unir señor chino cuídese qué bueno que nos esté acompañando ahí viendo la transmisión a ver vamos a unir si le sale un poquito feíto la unión no se desesperen no se sientan mal porque al final lo vamos a cubrir mis donde consigue el molde como donde consigo el molde explícame jenny no te estoy entendiendo pienso viajarme a donde quieres te refieres a la termoforma te refieres a este esto es termoforma molde es las hojitas hay que matar bien los piojos hoy no se me están escapando los piojos se me están escapando los piojos y las liendres estamos matando piojos ve ah ya yo lo vendo jenny yo lo tengo yo lo vendo jenny de repente ya llegas y yo te lo envío a lima y tú ya lo recoges con la cartulina que lo pusimos está bien rígido pero también se nos dificulta molde para pagar colombia comunícate con diana valdivia el número que está anclado ella te va a dar los medios de pago para el extranjero ya comunícate con diana ella te va a proporcionar toda la información sobre los medios de pago todo es común ya seguimos a ver ya nomás hoy estoy matando mal los piojos y así vamos uniendo hola luna luz cómo está qué tienes hola molly cómo estás de tiempo te dejas ver dónde andabas andabas desaparecida como está con la cartulina acá me he echado bien cuando no echas bien el pegamento también obvio no va a pegar ves acá me he echado bien a ver de qué verito te asustaste no te entiendo hola gloria garcía lobos explícame vero de qué te asustaste avanzamos con este ay estás un poquito mal tienes que cuidarte mucho cuídate mucho si no cómo cómo vamos a hacer las manualidades allá del perrito se pone a estar llorando ahí yo creo que mi perro ve fantasmas de fantasma desde bolivia cómo está mis gladis mis cuando era un payaso plin hay verdad no he hecho payasito una vez hice una mini payasita una mini tipo payasita tipo congelo único que hice pero payasito si más no recuerdo hizo catering creo que berito también lo hizo catering lo hizo catering salcedo creo que berito también lo hizo en copucho lo hizo en planito creo no recuerdo bien es queda tiecita era buena idea ver de poner la cartulina pero se complica un poco el armado pero vale la pena estoy sufriendo acá estoy sufriendo acá ajá en copucho ya ves ya ves berito también hizo su payasito como el estado manipulando pegamento como que tiende también a perder el efecto vamos a volver a echar listo vamos echándole uno por uno igualito le voy a tocar y va a volver a destinar a ver mientras va oriando un poquito a este lado también le voy a echar tiene su pro y su contra no ponerle la cartulina se pone demasiado rígido de todo lo que hacemos no puede ser las cosas fáciles tienen que tener dificultad porque cuando todo es fácil le puede decir ay si es fácil ay si es fácil este es mi proyecto la base del globito es esta basecita que es para helado ya que lo vamos a forrar con esta pieza ắt a si cuando si cuando en el mundo de las manualidades y empiezas con cosas fáciles cosas sencillas, cosas así, piensas que todo es fácil, que todo es barato, que todo, entonces no le das un valor a tu trabajo, más aún cuando empiezas y te empiezan a regalar moldes, todo encuentras los moldes gratis, más aún. Yo les digo eso porque una vez estuve conversando con una señora que tiene su tienda, ya ustedes saben, las que tienen tienda y venden estos manualidades, por lo general ellas no lo hacen, ellas compran y si hacen, hacen cosas bien sencillitas, planos esas cosas, porque las tiendas son mayormente para trabajo escolar, no para trabajos personalizados o trabajos más elaborados, entonces ellas todo lo meten a un solo paquete, piensan que todo es lo mismo. Y ahí conversando con ella, ella decía, o sea me comentaba de otra compañera que también tenía su tienda frente a ella, y me decía, esta es una sonza, ¿cómo va a estar comprando moldes? decía, ¿cómo va a estar comprando moldes? Gastando plata en vano comprando moldes, los moldes se encuentran en internet, los moldes están ahí, entras al Facebook, entras al Pinterest, ahí están los moldes, me dice, así le digo, y de mis proyectos has encontrado mis moldes, no, pero cualquier rato va a estar, que no se pasa, ella tiene pues esa mentalidad, y así como ella, hay mucha gente, hay mucha gente que lo pone en comparación un trabajo, un focucho, un trabajo en 3D o 2D, con un trabajo plano, ¿no? Entonces, son cosas distintas. Entonces, la cosa es ir educando, cambiando el chip, por decirlo así, por no decir educando a las personas, pero los que conocen ya, no hace falta estar diciéndoles. Gracias, Katherine, 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 le toca mañana, si no me equivoco. Mañana nos va a engalanar Katherine con su clase magistral. Y el sábado, Vero, con los dos profes mexicanos. La Vero va a estar internacional el sábado, que le van a acompañar los profes mexicanos. A ver. Vamos a pegar. Esta vez. ah ya está llegando la cátedra a su casita y ahora hola Ruth como estas estamos haciendo un globo aerostático ya está a mi a ver seguimos peleándonos acá con este globo aerostático ahora si ves apliquemos la técnica matando piojos apachurrando piojos no 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 así así ahora Gracias. Acá estoy sufriendo con este globo. Tengo que recordar cómo se matan los piojos. Gracias, señor Norita. Muchas gracias por compartir. Ahora, el último. Acá ya se me despego. A ver. Ahora, acá hay que echar nuevamente pegamento porque se nos despegó nuestro globo. En la manipulación que se va haciendo. El pegamento va perdiendo el efecto. Y ya se me despego. Mucho. Estoy demorando acá. Sí, pero me desespero. A ver, respira profundo. Respira profundo. La cartulina le pone, la verdad, bien rígido. Pero también complica un poco. Y hace la próxima mejor con cuatro. Y ya se veem ahí. La cartulina le pone. A ver, vamos a reforzar acá nuevamente el pegamento, porque saben que se nos abre, pero todo esto que se puede manchar con el pegamento, no hay problema, porque después lo vamos a cubrir con greca dorada y no se va a ver nada, absolutamente nada. Ahora tenemos acá las piezas de las piernitas. Las patitas traseras, las patitas delanteras que previamente yo ya le pegué el ribete. Entonces vamos a echar pegamento. Por ahí estoy viendo a la misma Mónica. Por ahí anda la misma Mónica. Y ya está. Listo, ahí está, ¿ves? La misma, Mónica. Ahí, acá me falta. Esta pieza es de su cuerpecito. Ya esta vez no vamos a trabajar con huevitos, sino con una pieza que barbamos. Julianita, ¿cómo estás? Hola, Dani Butrón, buenas noches. Esto unimos así. Y esto una patita, ahora la otra patita. Yo lo hice con este lila escarchado, pero si ustedes desean hacerle fucsia, rosadito, ya es a elección de ustedes. Ya es a elección criterio de ustedes. Ya está. 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 Bien. Bien. Y anita ese comentario no pongan, los que están acá es porque desean estar, los que no desean no van a estar, ese comentario está de más. Bien. A ver, acomodamos. ¿Cómo estás señora arma? Bienvenida. Ya, ahora sí. Ya, ahora vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle la greca. Ahora vamos a colocar... Vamos a ponerle la greca. Vamos a ponerle la greca. Vamos a ponerle la greca. Y así vamos a ir colocando y así vamos a ir disimulando las imperfecciones en el pegado. Si tienen una greca más ancha, le colocan una más ancha. Depende de ustedes, del gusto de usted. De repente a mí me gusta ponerlo así delgadito, a ustedes les gusta ponerle grueso. Y tal vez así vamos disimulando, mira. Vamos disimulando la unión que hicimos. Vamos disimulando las imperfecciones en la unión. Cuando hicimos nuestra técnica de matando piojos. Bueno, no es nuestra técnica. La técnica, porque esa es la técnica de Roxanita. Ella es la creadora de la técnica matando piojos. Yo le dejo un pedacito para pegarlo por dentro. Miren, ¿ves? Va quedando, va quedando el globo. Juliánita, ya llegaste del trabajo. Juliánita, el domingo vamos a jugar tómbola. ¿Te apuntas? Vamos a incluir proyectos, ¿ah? Proyectos listos. Hay varias cositas ahí. Muy bonitas. ¿Ah? Está quedando regio nuestro globo. ¿Sí o no? Díganme, sí, 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 sí. Alimenten mi ego. Alimenten mi ego. Ya ves, ahí está Katherine, ¿ves? Alimenta mi ego la Katherine. Hola, María Fer. Bienvenida. Gracias por estar acá, por acompañar. Estamos haciendo un proyecto hermoso. En esta maratón. Con moldecitos de venta. Porque es el apoyo de una personita que lo necesita mucho. ¿Ya? Entonces, el moldecito, no solo de estos, son cinco moldes en total. Están a un precio de 20 solesitos para Perú y 7 dólares para el extranjero. Pero salen todos los moldecitos juntos. Esperemos que nos puedas apoyar. Y también nos acompañes hasta el final. Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Bienvenidas a las que van llegando. ¿Ya? Quedó el globo, miren. Hace sufrir un poquito el colocarlo, la cartulina internamente, pero queda muy bien. Bien, entonces, ¿valió la pena el esfuerzo? ¿Sí o no? ¿Valió la pena el sufrimiento? Como decían, con sangre entra la letra. Antes era así, ¿no? A cocachos aprendí, a cocachos aprendí. A cocachos. Ahora voy a utilizar esta greca que tengo acá, bien bonita, para colocarlo en el contorno del... Acá en el contorno del globito, acá. ¿Ya? Así. ¿Ya? Tiene que ir bien decorada. Y tú sabes que todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Tengo mi greca ahí a cortar. Vaya. Gracias, Julianita. Tú sí eres mi fan, Julianita. Tú sí eres mi fan. Tú sí eres mi amiga. La Katherine también me levanta mi ego. La Berito también. Dianita también. Dianita también. El señor chino también. Todos, todos, todos. Todos, todos me levantan el ego. Hasta el cielo. Ahí está, miren, ¿ves? Qué bonito quedó. Esa misma greca, ese mismo diseño de greca. Este mismo diseño, mira, qué bonito quedó. Este mismo diseño de greca, lo voy a colocar acá al contorno de mi... ¿Cómo se llama esta parte del globo aerostático? Tiene un nombre, sí o no, como una cabina donde se montan las personas. La cabina, como en los aviones la cabina. Gracias, María Fer, por compartir. Gracias a todas, en realidad, que están acá apoyando, acompañándonos. Algunas que van a adquirir sus moldecitos. El tóxico me ha bloqueado para compartir. Ay, que ha bloqueado el tóxico. Estos puntitos que están acá, yo le aseguré para que no esté levantándose ahí, molestando la paciencia. Mejor que esté asegurado. Asegurado. Asegurado ahí, ve. Asegurado. Que no esté ahí cargocía. Ah, les decía. Claro. O a veces te consigues, Marifer, este... Esas macetitas de plantitas chiquitas. Esas macetitas de las plantitas. Ah, las estas, sí, ajá. Puede ser con esas macetitas. Hay unas de plástico, ¿no ves? Que venden de las plantas más chiquititos. Con eso también puede ser. De repente, acá le quieres poner tu muñequito, le quieres poner, pero más grandecito, una niñita, una cosita. Entonces, esto va a ser muy pequeño. Entonces, le tienes que hacer más grande. Entonces, con eso puedes hacerlo. Bueno, ¿han visto? Esto es para este heladito. Este es un envase de heladito. Ahora, ¿qué seguimos? ¿Qué seguimos? ¿Qué seguimos? Ya está esto, esto. Vamos a... Nuestra planchita. Porque vamos a enroscar los rulos. Yo ya lo tengo avanzado. Estos palitos. Estos son sorbetes, ¿no? Que te vienen en paquetes. Si estás en Lima, lo vende Katherine Salcedo en su librería. Y he visto cosas. Estos son los pelitos. Que previamente yo lo pasé ya con el pirograbador. Ya. Ahora, estas patitas no van a quedar así huecas, ¿no? Entonces, vamos a pegarlo acá. Se ayudan con el chémer. Ya tienen que echar hasta el bordecito, hasta el bordecito. Para que pegue bien. Así. Así. Bien pegadito. Sí, bonitos son esos sorbetes. Pues, mira, esto es con color, mira, así nomás color mate, ¿no? Pero también hay sorbetes que vienen con dorados. Eso he visto con dorado. He visto donde que vende Katherine. Esos más bonitos todavía. Ya quieren sus sorbetes así hermosos para que le coloquen con más brillo. Katherine los vende. Ya pegamos. Ya yo le pegué. Según yo, bien. Pero si ustedes ven que les faltó pegar, pues lo completan. Porque esto tiene que quedar bien pegado. No, así viene el sorbete. Así viene. Son sorbetes de papel. Así vienen los ecológicos. Así vienen. Como les decía, hay sorbetes que vienen con dorado, con ya, con tintas doradas, con brillo, bonitos. Yo solo tengo esto y uno blanquito con negro que utilicé para otro proyecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo utilicé? Ah, acá. Pero yo lo compré solo para mi uso, mira. Este es otro sorbete. Pero si deseas para venta, ya sabes ahí, todo el cono norte, Lima Norte. ¡Hola, Bibi! ¡Hola, Nardis! ¡Hola, Rosani! Estás en la zona norte en Lima. Llama a Katherine Salcedo, que ella acude. Que ella acude a tu pedido. Y si no lo tiene, te lo consigue. ¡Ay! Y si no... Bueno, yo no vendo eso, yo vendo otras cosas. Por eso estoy haciendo... La publicidad. ¡Anda! ¡Ah! Y otra vez, Nardis, con la migrana. ¡Vivy! ¿Ya compraste tu pasaje? Somos Vivy. Iquitos nos espera. Somos Iquitos. A ver, me falta una patita más. Mi unicornio está que se quiere ir. No sé a dónde se quiere ir. A Lima, creo. A Lima. Ya. Se ríe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es el del cherry? ¡Pecaterin! Porque yo no vendo. ¡Ay! El último. ¡Ay! Todavía no. Este... Vivy, puedes aprovechar en comprar en Star Perú. Yo lo compré ya en Sky. Pero la Miss Carol pasó la voz que en Star. Está un poquito más económico ya. Ya no puedo devolver, pues, el pasaje. Ya lo compré. Me salió un poquito más. Pero ya está. Entonces, puedes aprovechar porque como ya viene temporada alta. Ya no creo que bajen porque más bien ha estado a su vientre. ¡Hola, Sonia Eli! Claro, pues, Vivy. Ahí vas a botar todo tu estrés. Todo. Es una vez al año. Pues, es un viajecito una vez al año que nos damos. Que nos damos un tiempo para nosotras. Eso tienen que verlo, chicas. Venlo así. Yo sé que hay compromisos. Hay cuentas que pagar. Pero saben que todo no es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Estoy peleando acá con mi perro. Ya voy a ir, ya voy a ir a hacer taller, a hacer taller. Ya, miren. Estas son las piezas para su cabello. Yo he cortado, mira. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Bastantes. Ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Diez. Largote, mira, para que sea así. Con su cabello así largo al viento. Así que todo, viene el aire y sus cabellos se vayan así. Mira, todo espampanante. Así. ¿Ven? Así. Ya, entonces lo vamos a calentar, ¿ya? Se van a ayudar de un lapicerito, de algo. Para hacerle unos rulos así. Mira, a ver. Lo ponen así. Y lo enrosca. Así. Mira, así, ¿ve? Van haciendo los cucuruchos. Los cucuruchos. Van haciendo los cucuruchos. Así. Bonito, hermoso, para que quede. Y acá queda bien, bien así como canutito, ¿no? Pero el momento que ya lo colocamos, ya le vamos dando forma, lo vamos acomodando mejor. Ya voy a ir pronto, Sonia. Pronto, pronto. Vamos a juntar un poquito de platita, pues. Porque ir a Lima también es aprovechar y comprar algo. Sin platita. Estás mirando todo lo que quieres comprar. Y no hay la platita. Mejor. No voy. O sea, es llevar una platita aparte para comprar cosas. Dice, por el camino se arregla la carga. Es tan maravilloso. Marita está un poquito fregado, ¿no? Está en recesión. Está estancada las cosas. Pero no hay mal que por bien no venga. Todo tiene su etapa y su proceso. Hay momentos que desespera, pero bueno, hay que seguir. ¿Cómo estás, Acmes? ¿Cómo estás? Estamos haciendo un bello proyecto, miren. Nuestro globo aerostático de nuestra unicornio. Mira, qué hermosa. Míretas son flores de cinta. Ya las tengo listas. Ya les haré un tutorial. ¿Y con qué corto mis cintas? Con mi máquina. Con mi máquina cortadora de cintas que lo tenemos en venta también acá en nuestro taller. Acá está la mía. Esta es la mía. Esa es la mía, la que me va a acompañar siempre. Ahí yo corto mi cintita. Ya no tengo necesidad de estar quemando con encendedor ni nada. Hola, Jessica Morales. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Te dejas ver? ¿Dónde andabas, muchacha? ¿Dónde andabas? Claro, ahí está en una caja. Ahí está. Más bien tú dime, envíame. Yo te envío. ¿Voy a aumentar? Lo aumento. Ahí está. En una cajita. Está bien guardada tus cosas, Sonia. Bien guardadita. Chicas de Lima. El domingo vamos a jugar tómbola. A cinco soles el tiquecito. Por ahí está Vivi, te estoy pasadita, Sonia, Eli, Jessica. Les voy avisando para que desean apoyar, participar. Vamos a incluir también proyectos de, los proyectos de manualidades. Esos que están tras mío, de ahí vamos a incluir también, para que se puedan llevar proyectos. Ah, por cinco solcitos nomás, miren. Se pueden llevar un proyecto. En la toma de la anterior también metimos agenda. Se llevó la señora Margarita, me acuerdo. Se llevó la señora Margarita. Y así, tenemos muchas cosas bonitas. La anterior la hicimos rifa. Sí, a jugar la tómbola, tómbola, tómbola. Entonces ya están todos los rulos. Estos rulos acá. Chicas, voy a orinar. Espera. Gracias. 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 y listo vamos a armar hayan gastado en éstos vamos a revisar si están bien pegaditos para poderle cortar las patitas la despegao a despegao como no me vas a encontrar acá estoy yo seguro te hacía la página anterior de Miss Berito a la página que le robaron esta es la nueva página de Miss Berito está nuevamente hola Rose cómo está mi Rose nuevamente está recuperando sus sus seguidores mira mi proyectito es esto a ver las que van llegando les muestro mi globo aerostático miren acá está mi globo aerostático con sus flores este molde más cuatro moldes más que son cinco están en un solo paquete en un solo paquete que está veinte soles ya está fijado ahí el número de yapeo de plin o whatsapp para que le escriban a Diana Valdivia y puedan adquirir el molde con ella ya veinte soles ya son cuatro moldes son los cuatro moldes más uno adicional que donó Roxanita de su clase de hoy o sea Roxanita hizo su clase adicional donó un molde más entonces son cinco moldes que están paquetizados los cinco por veinte soles creo que está fijado ahí el número de de Diana Valdivia está su yape su plin ese mismo número de su whatsapp le escriben para que puedan adquirir los moldes la promo hasta cuándo va a ser ah son las patitas del unicornio ajá sí hasta cuándo va a ser hasta el día domingo creo o hasta cuándo ustedes puedan deseen adquirir de repente le pasan la voz a alguna amiga algo hasta el sábado lo dice ya muy bien pero si después de eso desean seguir comprando para tener una amiga a alguien se comunican con Diana Valdivia y hacen el trato directamente con ella ¿verdad? listo mira estas son las tapitas de las patitas entonces vamos a acá está las patitas acá están las patitas delanteras y trasera ya esta es una maratón solidaria porque estamos apoyando en apoyo a una personita que lo necesita que lo necesita que lo necesita con mayor urgencia ¿no? porque a veces otros estamos malitos también pero teniendo el orden de prioridades lo necesita con mayor urgencia listo ya están las patitas de igual forma vamos a hacer para el cuerpito porque no puede quedar así y acá tengo una pieza ya si ustedes desean trabajar con huevito gracias Giselita Tanaka sí muchas gracias hay que seguir apoyando es es por una una causa noble y justa que contribuyamos con un granito de arena ¿no? por eso hemos preparado nuestra clase Berito tiene su muñequita articulable que ya lo publicó en su página de Katherine no sé qué será su proyecto no he visto y aparte también se sumaron dos profesores de México ya uno es el profe Innova Frank y la otra es la Miss Flora que hacen flores ellos hacen flores hacen unas flores preciosas ellos van a estar el día sábado ya mira ya lo puse para que no gasten demasiado diciendo ay voy a tengo que gastar en huevito el huevito está caro ya lo hacen así viendo la economía igual viendo la economía no gasten en trapito una media vieja ya saben una media vieja de sus trapitos ya saben ya le ponen la tapita pero eso sí tienen que pegar bien ya tienen hasta el sábado de repente quieren ver ustedes todavía los demás proyectos hoy día recién van dos ¿no? o sea del paquete de moldes estos van son cuatro cinco moldes en total pero en cuatro transmisiones ¿no? esta es la segunda transmisión mañana está catering y pasado está verito de repente ustedes quieren ver las clasecitas para que se animen a comprar no hay problema tienen hasta el día sábado para adquirir así entonces estas son las patitas traseras se están saliendo los adornos en silicona como el adhesivo que tienen pues no es muy fuerte entonces sale ahí vamos a colocarle las patitas miren ya ya miren inclusive este unicornio que va a ir así ustedes lo pueden usar hacen un cofrecito con las latitas de atún y el unicornio ahí arriba y solamente el unicornio puede ser también punteritas ¿no? pero en su globo aerostático se le ve divino pueden hacer solo punterita ah un hello kitty ¿ves? Katherine va a hacer su hello kitty ella es la reina de las kitties una hello kitty a ver pegamos bien a ver esto acá pegamos bien mira esta cabecita viene acá ya vamos a pegarle su cabeza ahí una vez bien asegurado por favor claro pues sorpresa porque el momento que empieza su transmisión ahí recién va a mostrar Katherine su hello kitty ¿sí o no? y ella lo tenía listo en la tarde dije no lo voy a mostrar en la noche porque siempre mis proyectos cuando termino antes le hago su video todo bueno pero hoy ya dije no que se espere ya miren ahora podemos pegarle los los bracitos ¿cómo no te vas a salir por favor? por favor acá se me despegó a veces cuando se echa mucho chémer no pega cuando echamos poco chémer tampoco para mantener el suspendo ajá ahí hay que tenerlo presionado Giselita vamos a jugar tómbola el domingo te anotas te apuntas ya voy a hacer mi publicidad para sacar los productos que entran al juego ok muy bien gracias gracias María Fer le pongo en vibrador y tapa no quiere pegar con silicona ya fatal no quiere se pone relajar el chémer un siliconazo le metes y soluciona la mano las silicona son los pelos noche de mediano y ahora este lado ahí mete su siliconazo ya no está no está haciendo renegar esta está muy relajada ya es un adolescente rebelde hola Eli llegó la reina de las flores te paro bien en el tiktok la Eli y sus flores gracias gracias Giselita por apoyar ya mira está pelona está pelona ya mire acá tengo una piecita ¿dónde estás? ya esta yo hago mis cuernitos mis cuernos ya así una pieza así larga la parte más larga va a determinar todo el largo de el el cuernito ya y el resto es solo para enroscar entonces vamos a empezar a enroscar empezando de la parte más larga pero así derechito claro pues Eli mira acá también he hecho mis rosas mira él mis pininos mis pininos y voy enroscando voy enroscando pero alineado a la base así y nos queda así el cuernito y esta puntita que queda acá simplemente lo volamos eso son raros mis cuernos mis cuernos mis cachos mis cachos mis cachos y ahora lo coloco esto acá vamos a colocarle su cuerno su cuernito así ve tú lo pueden hacer dorado no hay problema yo decidí hacerle ese color para variar un poquito salir de de los colores convencionales entonces vamos a empezar a colocar así uno por uno pero antes de colocar vamos a poner un poquito de de rubor y entonces así vamos a ir colocando ahora los los rublos las cosas así uno por uno acomodando de la mejor forma posible así cubriendo así vamos así voy a ir alternando si no hay un montón de videos cada una lo bueno es que en el en las redes las chicas comparten sus técnicas yo también mirando un tutorial al principio obviamente no nos sale bien no nos sale feíto yo estoy recién empezado todavía está más homenito pero ya voy a ir cogiendo una técnica yo trabajo más rápido con nuestra maquinita carito a tu tómbro le puedes poner tu brocha de rubor ya hay brochas de rubor si hay si hay si hay si hay si hay si hay brochas de rubor hasta por vos ya pedido de juliana vamos a poner las brochas de rubor ya había puesto rubor ya mira vamos a poner las brochas mira ve dianita ya te escribirán por interno dianita no estés preguntando no seas impaciente calma que no pan del cúnico porque ahorita la amiguita se rayó y te va a decir ya no te colaboro nada tienes que tener paciencia que no que no que no la amiguita de la amiguita o no la amiguita Listo, continuamos. Y así voy colocando todos los cabellos. Claro, la tómbola está bien cargadita. Claro, la tómbola tenemos que beneficiarnos todos, pues, ¿no? No se trata solo de que gane la que organiza todos, pues. No se trata solo de que gane la que organiza todos, pues. Continuamos. A ver, colocamos más pelitos. Y así todos los pelitos que ustedes puedan colocar. No tienes que emocionarte mucho, tienes que controlar tus emociones. Y no puedes morirte. Te necesitamos todavía. Te necesitamos vivirte coleando. No te necesitamos muerta. Te necesitamos sanita. Te necesitamos sanita. es mejor tómbola así todos ganamos así todos nos divertimos y nos comemos ay si yo también prefiero tómbola aunque sea algo pequeño gano pero gano ya mira estos tres de acá he elegido uno de cada color lo voy a partir a la mitad lo vamos a dividir a la mitad tómbola, tómbola, tómbola la emoción de la tómbola cuando ya faltan poquitos números quién gana, quién gana es un loquería ahora los pelos estos mira, ven, acá encinita quedan bonitillos como dicen en mi tierra bonitillos lo vamos acomodando por acá mira, ve ya, pero me estoy olvidando de algo de sus orejas de una vez tengo que colocarle las orejas vamos a darle color a las orejitas dice mi caria me habló de la madre te lo explicó bien por eso ojo cerrado allá mis carinas era no carina de cariar ella también está apoyando de otra manera este reto todo sabes que todo apoyo todo apoyo es bienvenido ya le puse ya le puse sus orejías ahora esto por acá ya le puse ¿Cómo se llama? Le vamos acomodando, le vamos dando una puntadita por acá, a ver, acá, y acá le doy una puntadita para que no se me mueva. Miren, está quedando hermoso, sí, la miscarina, sí, ella también está apoyando de otra manera. Ella también es un gran apoyo de Dianita, ella también, aunque anda full la miscarina. Mira qué hermosa. Y así vamos acomodando. Decorando lo más bonito que podamos. ¿Cómo se llama? La tangarana ya me picó. Ya ves, así. Entonces esto vamos a ponerlo por acá. No tiene que sobrar, tenemos que usar todos los cabezas. Ay, se pegó mi dedo. A ver. Acá le damos movimiento. De sobrunito. A ver. O que ocurre, mira, ¿cómo se llama? O que ocurre, mira, ¿cómo se llama? Hola, Jessy Chávez. Hola, Jessy Chávez. Acá le ponemos un lazo y queda más hermoso. Vamos. Vamos. Vamos, vamos todos. desde la selva a su encanto miren ahí nomás miren que bonita y acá le vamos a colocar un fleco, acá le puse rosado verde le puse acá le pondré verde ya un flequito así si desea le colocan más pero como tiene bastante pelito entonces colocarle más ya está de más lo vamos a cargar, va a ser una unicornio leona va a parecer una leona ya, para colocarle este así ya que caliente ya tengo acá hoy me sobra un cabello vamos a partirle la mitad ok ok y esto le colocamos acá gracias virginia hola luis como está ahora vamos a estar caliente esto le voy a colocar acá como que tengo un pelito así ya como un mechoncito como como le dicen como si fuera su como un moflete ya la acomodo acá y acá una puntadita así ve un pelito cortito listo ahora ya tengo mis palitos listos ya entonces vamos a ubicar los cuatro vamos a centrar a ver uno ah mis cientos uno dos tenemos que ubicarlo bien porque son cuatro a ver uno acá sigo mis no comento porque estoy en el trabajo pero aquí le estoy acompañando ay muchas gracias señora arma hola Adriana ¿cómo estás? acá hay que echar bastante silicona porque tiene que pegar bien ya le estoy ubicando acá mira este es el centro uno acá uno acá esto es lo que va a ir adelante y para atrás en estos dos más pequeños y así acá sí es un silicón uno dos a ver acomodo te di un globito no te caigas pueden utilizar si no consiguen estos estos sorbetitos hermosos pueden utilizar también broche de los paliglobos ahora esto hay que acomodar estos patilargos ya ahora vamos a acomodar a ver acá vamos a sufrir un poquito pero vamos a estar bien este es para atrás acá acá aquí vamos a pegar aquí y acá ya saben como cuando se trabaja con silicona toma su tiempo toma su tiempo pero pega muy bien esto acá esto acá ahora nos dio atrás ahí ahora los de atrás ahora los de atrás quiero ver quiero ver quiero ver si está bien ubicado acá se despegó ubicamos bien sí dice yo estoy enamorada también de su saco cuál saco a ver acá está muy cerradito aquí es un poquito más allá así es el amor a ver ahí queda ya está entonces ahora sí lo aseguramos lo aseguramos bien para que no se nos despegue ya este es su carabina ahora voy a meter mi unicornio esto ya está frío con cuidadito de no maltratar vamos a colocarlo me acomodo a mi muchachita voy a hacer un bracito afuera ya la metí es una vez que ya lo metí entonces varios pelitos que están así desorbitados ya es momento de acomodarlos y es momento de acomodarlos así que lo metí A ver, ya la pondré. Ahora tengo mis lacitos ya hechos para cubrir estas uniones, ¿no? Sabes que en los detalles está la esencia de un trabajo, en los pequeños detalles. Un lacito. 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 ¿Dónde andará Diana? Diana. De repente estará dando de cenar a su papá. Un lacito. Y acá ya tengo mis rosas. Está sobrado. Ya he hecho dos ropes. Si ustedes desean, le pueden hacer todo alrededor. Yo hice dos. No. Gracias. A ver, vamos. Ahí está, ahí está, dice, ahí está. La audiencia te aclama. Ahí le coloqué esta. Y solo nos faltaría colocar los brillitos. Si ustedes no tienen estos strass, le pueden colocar, ustedes le pueden colocar este, 2, 4, 5. Le pueden colocar este, de repente tienen florcitas perforadas. O simplemente lo pueden trabajar con microporoso, con diseño. Es para que nuestro globo, cada parte de nuestro globo no quede plano. No, no tenga, tenga sus detalles. Así ve. Ok. 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 1, 2, 3, 4, 5. Y así voy decorando. 5. Acá, 5. Igual de este, igual 5. esto tiene un adhesivo acá intermedio que cuando le pegas con todo eso se ve feliz miren que bonito queda con esos decoraditos y 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 listo y 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 ya está a ver quitamos el zoo guardamos nuestros chuches a ver a ver listo miren así nos quedó así nos quedó nuestro proyecto dice ves que no me lee mis catering siempre me chote jajajaja que les parece que les parece nuestro proyecto miren hermoso miren qué tal salió bonito sí o no ya acá está esto estaba un poquito hundidito ya les expliqué por qué acá está con tiene cartulina adentro qué bonito ya entonces que es un ratón ya entonces el premio mayor no el premio mayor el premio mayor tan bonito sí o no yo decía se le puede poner unas luces y quedaría más bonito todavía ya entonces miren así nos quedó ya saben que este proyecto el proyecto que dictó hoy día en la tarde de roxanita más el proyecto que va a dictar verito el día sábado y el proyecto que dicta catering mañana esos cuatro más un molde adicional más un molde adicional que obsequiado roxanita son cinco moldes están en un solo paquete a sólo 20 soles para perú y 7 dólares para las amigas del extranjero las que desean adquirir se comunican con diana valdivia y está fijado su número ya para que puedan adquirir los moldes son proyectos muy muy bonitos todo es por una noble causa una causa noble y bella ya entonces miren así quedó nuestro proyecto entonces muchísimas gracias gracias es grande mide más de 40 centímetros a ver 40 centímetros y al pedir que está súper grande ay qué bonito está mira está hermoso 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 qué hermoso ya entonces muchísimas gracias a los que nos acompañaron a las que están colaborando también pedirles que sigan dice también entran para la toma el premio mayor el premio mayor va a ser el premio mayor ya entonces pedirles que sigan apoyando si tienen amigas que les gustan las manualidades familiares pidele que compren sus moldecitos les ayudemos soy por señor chino así es así es así es así es amiguita Juliana dice no ella se lo gana Glenda no que no gane Juliana que no gane Juliana que no gane Juliana ya entonces ya saben el día domingo hacemos la tómbola chiles ya a más número ya saben podemos meter este proyectito cualquiera de los dos que son iguales a la al premio mayor de la tómbola ya entonces muchísimas gracias mis tengo si comunícate con dianita este jenny ella tiene una cuenta paypal que le están apoyando para que puedan este hacer el pago si comunícate jenny con dianita ahí está el número de diana valdivia gracias gracias señor chino cuídese comunícate este dianita este jenny con diana valdivia ahí te va a dar la cuenta paypal para que puedas hacer el pago para tus moldecitos ya entonces de una vez voy a pasar mis moldes a escanearlos para pasarlos a adiante entonces muchísimas gracias y nos vemos el domingo en la tómbola ya quieren que vaya la tómbola tienen que comprar sus tickets cinco solcitos nada más cinco solcitos nada más mira beglenda para tus tortas para tus tortas y entonces nos vemos muchísimas gracias chau señor chino chau chicas chau gracias a todos por el apoyo por la compañía y sigamos apoyando la maratón mañana está catering sigamos apoyando porque es por una noble causa es por alguien que lo necesita ya listo entonces ya listo glendita chau 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 cuídense 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 y nos vemos el domingo en la tómbola ya saben premio mayor va a ser esto premio mayor de la tómbola doy mi palabra que lo meto a la tómbola pero si veo que glenda no compra ni un ticket lo retiro ay juliana no compra ni un número lo retiro gisela tanaka no compra ni un número lo retiro catering no compra ni un número lo retiro jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje